en nuestro mundo bueno, después de darle la bienvenida quiero realmente felicitar y agradecer realmente a todas las ruedas que junto a sus clubes festejaron ayer el día mundial de la lucha contra la polio realmente off the record porque están trabajando en hacer los videos y todo realmente la ciudad de Buenos Aires lució maravillosamente en rojo San Nicolás también que ahí veo a Silvia también todos los edificios los lugares emblemáticos en rojo y sé que muchas ruedas acompañaron a sus clubes en esto como también sé que muchas ruedas han aportado a la campaña de Polio Plus para erradicar de una vez por todas en el mundo la polio así que por mi parte nada más que eso darle las bienvenidas y pasarle la posta a la presidenta de la rueda de Tigre que va a ser es la rueda anfitriona y la que ha convocado a los disertantes de hoy te doy la palabra para que tu saludo y para que empecemos nuestra reunión gracias por ser rueda anfitriona bueno muchas gracias muchas gracias buenas tardes a todos los participantes de este Zoom mi nombre es Marina Mele y bueno como bien dijo Estela soy la presidenta de la rueda interna de Rotary Club de Tigre este año 23 y 24 es para nosotras un placer hablo en nombre de mis compañeras y de mis amigas de la rueda ser anfitrionas en esta oportunidad con dos temas a desarrollar muy interesantes como lo son la visión del Rotary y osteoporosis y osteopenia que es y como prevenir bueno a mi ahora me toca leerles el currículum de nuestro primer disertante el currículum de nuestro primer orador es muy extenso por eso hemos abreviado un poco pero resaltando lo importante que lo define como una excelente persona y un muy buen rotario Vicente Omar Rocasalva casado y feliz estas son sus palabras con Araceli cuatro hijos y cinco nietos licenciado en administración de empresas y contador público Vicente es socio activo de Rotary y club de Villa de Voto en el mismo ha ocupado prácticamente todos los cargos y además socio honorario de varios clubes en el distrito su trabajo fue y es incesante fue gobernador del mismo en el periodo 2021-2022 y en la actualidad es presidente del comité de membresía ha realizado talleres seminarios asistido a institutos y convenciones Rotaria es socio múltiple de la fundación Rotaria hacen a su persona las distinciones recibidas Rotario del año distinción al buen vecino del año común a once de cava dar el sí antes de pensar en sí medalla conmemorativa por accionar solidario a persona junta central de historia de la ciudad de buenos aires medalla de la paz en el día mundial de la paz legislatura de buenos aires diploma compromiso y colaboración ministerio de justicia del gobierno de buenos aires embajador de la paz milenio de paz embajador de paz universal federation además ha colado ha colaborado intensamente en hospitales instituciones de bien público como dije al principio breve pero dice el refrán lo breve si bueno dos veces bueno bueno a continuación le paso la palabra a Vicente que tal buenas tardes Vicente te cedo la palabra para que empieces con tu charla buenas tardes presidenta bueno gracias por la presentación yo creo que puse muchas cosas además que no existe pero ustedes no digan nada así por lo menos justificamos la apertura le voy a pedir a Ana María si quiere conversar conmigo que me diga lo que está charlando Ana María estás hablando y no se escucha Vicente por favor no 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 por favor yo le doy tiempo a cada uno que corresponde bueno voy a pedir si me pueden hacer afitrión para que pueda compartir pantalla si es posible si ya estás de afitrión Vicente ahí está vamos a tratar de compartir la pantalla ahora la afitrión me inhabilito cuando estoy habilitado para compartir pantalla excepto que pague 100 dólares me dijeron acá es verdad eso no vamos esperando mientras tanto que se habilite tienen paciencia a ustedes ¿no? sí a ver ahora Vicente a ver voy a tratar de el afitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes eso es lo que me sale puede fallar dijo ¿no? puede fallar a ver vuelvo a intentar de vuelta sigue estando ¿quién está? Alejandra 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 la secretaria pero no sé por qué no te deja te puse como anfitrión a ver de nuevo perdón Vicente una sugerencia si podemos cerrar los micrófonos así no no hay interferencia escuchada me parece fantástico pero el mío no por si no me van a escuchar cierro todo si te habilito de nuevo bueno perfecto bueno ahora me escuchan ustedes muevan la cabeza que sí perfecto acá creo que ya me habilito y vamos a intentar vamos a intentar pasar una pantalla bueno 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 que no miren todas las cosas que tengo si no vamos presos ahí estamos viendo algo ¿no? se ve algo ya por lo menos ¿correcto? si como ustedes muevan la cabeza digan que sí está muy bien ahora sí por fin lo hemos logrado el primer éxito es así vamos a hacer una reunión rápida práctica porque la mayoría de las cosas ustedes la saben y yo vengo a repasarlas simplemente y voy admitiéndome tratando que va llegando gente viene Betty vamos a darle la bienvenida Betty y vamos un poquito a contarle quién soy y para qué estoy acá nuestra querida gobernadora que por casualidad está ausente digamos presencial porque usted sabe que trabaja a las 24 horas y Alejandra ya sabe bien lo que quiere decir trabaja 24 horas porque muchas veces a la madrugada o en cualquier momento le pide que hagamos cosas todos estamos trabajando y casualmente hablamos de ayer del 24 que es para nosotros nuestra vela de la iluminación que tenemos a través del mundo que nuestro programa más principal que es poner fin a la polio muchas veces nos cansamos de hablar de estas cosas pero gracias a este procedimiento y permanente logramos logramos que sea cada día haya menos personas que haya con polio que polio la mayoría saben lo que sufrimos lo que tuvimos un amigo un pariente algo por el estilo y bueno hablando de la iluminación quiero contarle que esta iluminación que está viendo recientemente en la pantalla de ustedes se logró casualmente en la visita oficial que vino la gobernadora Judith en nuestro club en Villa de Boto quiero contarle que es una casa antigua muy importante hoy es uno de los restaurantes más famosos a nivel mundial hace poco el chef tiene unos cócteles y unas comidas y dos precios caros no estoy haciendo publicidad de Villa de Boto pero tiene una calidad que pueden venir a visitarlo de Boto es un jardín es un jardín de Buenos Aires saben por qué porque ahí se plantó la primera orquídea y realmente nos sentimos mucho orgullosos de estar iluminando esta acá ven toda la fachada que se pudo lograr y casualmente con todas las demás iluminaciones vamos a tratar que llegue a nivel mundial estas iluminaciones vamos a hablar de la visión de Rotary muchas veces la visión de Rotary nos trae un poco la confusión entre visión y misión y parecida la palabra parecida la función pero tenemos que distinguir bien qué es cada cosa vamos a arrancar por la misión y la misión es cómo organizar su meta o sea nuestro proyecto cómo organizar nuestro trabajo dentro de Rotary si sería una fábrica desde el momento que empezamos a a comprar los proveedores tener la industria la fábrica en marcha los obreros el objetivo de venta eso sería nuestra misión pero casualmente vamos a hablar hoy de la visión la visión de la razón de ser por eso somos una organización humanitaria y vamos a hablar de la de la declaración de la visión de Rotary que todos lo sabemos yo la verdad no lo sé de memoria y por eso lo escribo y vamos juntos a leerlo juntos contemplamos un mundo donde las personas se unen y toma acción para generar un cambio perdurable en nosotros y un cambio perdurable en nosotros y en el mundo se me cortó una parte acá porque estoy mirando la parte al final eso es lo que quiere o piensa Rotary y nosotros somos el Rotary casi coincidimos porque la verdad si no le hacemos las cosas juntos nuestros sueños nunca llegan a ser proyectos y por eso generamos algo perdurable fíjese que es la única organización del mundo que dura el cargo más importante como funcionario un año y es la única organización del mundo que tiene esa costumbre y que durante casi 120 años 118 exactamente 119 estamos haciendo exactamente lo mismo las demás organizaciones dicen cómo es exitoso y cómo es exitoso que haya un millón casi 400 mil personas que trabajan voluntariamente sin cobrar nada más aún lo sabemos todos que aportamos para ser Rotary y vamos a hablar de un punto muy importante que es la membresía que para mí la membresía es la principal prioridad dentro de Rotary y cuando hablo de Rotary incluyo a todos los programas o organizaciones que los acompañan o esas entidades que trabajan igual de la misma forma como es la rueda interna tenemos que reconocer la rueda interna y lo aclaro por la duda es un programa exclusivamente de los clubes Rotary no es un programa de Rotary Internacional aunque Rotary Internacional lo reconoce la función que hace el bien al mundo pero no es un programa de Rotary si la membresía es buena que vamos a tener que seguramente se le van a ocurrir más proyectos correcto es así o me equivoco más proyectos y si tenemos más proyectos seguramente vamos a tener una mejor imagen pública y si tenemos una mejor imagen pública vamos a tener más gente que aporte porque creen en lo que estamos siendo y la sumatoria de todo eso simplemente es crecer crecer más en membresía por eso digo entiendo y comprendo que lo más importante dentro de Rotary somos nosotros mismos perdonen que a tanto aparece gente que van a metiendo perfecto y vamos a aclarar para hacer para no hacer errores cuánto tipo de socios conocemos y hay dos clases de tipo de socios uno es el socio activo dentro de los clubes estoy hablando y también están los socios honorarios y por qué hago esta aclaración porque ya se confunden que en otro aspecto cuando nombramos estos tipos de socios los socios corporativos los socios colaboradores los socios de pasaporte los socios de familia los socios profesionales jóvenes y tenemos que embarcarlos solamente que estos socios son socios activos entonces entendemos bien que Rotary tiene dos tipos de socios el socio activo el que tiene obligación y voto dentro del club y los socios que son honorarios que son elegidos normalmente por una junta o una asamblea dentro del club estos socios pasivos no tienen la obligación del compromiso monetario o sea que no tienen que aportar a Rotary Internacional y tampoco tienen voz pero son muy importantes los socios honorarios porque aportan muchas veces y se transforma lo que estoy viendo en la patasia tal vez son colaboradores tal vez vienen por una forma acá socios pasaportes vienen en forma internacional por ejemplo un embajador que acá en Buenos Aires tenemos varios embajadores que son socios honorarios del Rotary Club de Buenos Aires pero ahí se lo puede clasificar tranquilamente un socio pasaporte el socio de la familia y acá sin más lejos hablo de las mujeres de los maridos de los hijos de los sobrinos que siempre están aportando con algo con tecnología o armar muchas veces una reunión o salir a iluminar algo como hicimos recientemente ayer y los socios profesionales de joven que también puede ser socio honorario mirando esto pregunto ¿qué más atractivo qué más importante atraer el socio nuevo o la fidelización por muchas veces tenemos nos pensamos solamente buscar el socio nuevo que es necesario pero muchas veces descuidamos al socio que está dentro del club y solamente hay fórmulas para que esto funcione perfectamente cuando yo digo reuniones divertidas eficaces tenemos que cumplir ciertos condiciones que tienen dentro de las reuniones para el socio actual o para aquel socio que está por llegar y a ver si comparte conmigo divertirse en las reuniones del club es importante si muevan la cabeza digan si si así yo muy bien la segunda sentirse incluidos muchas veces se siente un socio viene y no hablo por el color de pie por la religión simplemente viene a un socio y lo dejan al fondo y porque tal vez el socio sea tímido o porque tal vez el socio le preguntaron qué proyecto ese socio no se siente incluido y cuando hablo de socio o socia hablo también de la rueda interna porque a veces pasan por la edad o por la lejanía no le da muy importancia a la pertenencia muy importante incluir a cada uno de los integrantes y el orgullo más importante que tiene Rotary es que cada uno se sienta orgulloso del club y de las oportunidades que ofrece Rotary Rotary nos da miles de oportunidades y acá vamos llegando un poquito para no perder tiempo casi a los puntos de final y quiero hablar qué tipo de club que hay porque casualmente fue el motivo que es lo que me están consultando hay tres tipos solamente de club el club tradicional Rotario que lo conocemos como el club de Tigre el club de Rotarag que ahora parte de ser tiene la misma obligación y potestad que el club Rotario que son aquellos jóvenes mayores de 18 años que antes era un programa como Interact hoy es tiene la misma habilidad que un club común y vamos al tercero que es el club satélite este nuevo novedoso que Rotary lo implementó cuando hablé de la visión Rotary piensa cuál es su futuro y el futuro es casualmente incorporar nuevas diversidades de personas y cuando hablo de nuevas diversidades de formas me refiero a todo género cultura edades condiciones físicas a todo eso pero vamos a retener un poquito con lo que es hablar con el club satélite cómo se forma un club satélite la cantidad mínima para organizar un club satélite necesita por lo menos ocho personas hombre o mujer o como se sienta la persona para identificarse y está siempre patrocinado por un club vamos a poner el club de ejemplo Tigre si mañana tuviera un club satélite tiene que tener un hombre va a llamarse así Rotary club satélite por ejemplo Río Luján de Tigre ¿se entiende? siempre el apellido es como un matrimonio antiguamente antes se ponía en el matrimonio los apellidos del marido típicamente más o menos parecido para transformarse en un club real un club artigo como lo tenemos uso y costumbre tiene que contar con 20 socios pero previamente tienen que hacer una puerta a Rotary internacional de 15 dólares por cada persona y deben hacer unos cursos de capacitación virtual presencial y participar en las capacitaciones que da el distrito y este año tenemos la suerte que nuestra querida gobernadora y su equipo nos pusieron todas las alternativas para capacitarnos y tienen las mismas obligaciones estoy hablando de los clubes satélite ¿qué son las mismas obligaciones? asistencia obligaciones con Rotary internacional estoy hablando de la cuota la cuota distrital la revista Rotary cualquiera de las dos versiones o en inglés o en español tienen que pagar la cuota y principalmente cuando se forma el club tiene que haber un presidente ¿puede reunirse en el mismo club? sí ¿puede reunirse en el mismo día? sí pero también pueden reunirse en otros días que sean en cualquier lugar que ellos por comodidad puedan encontrarse ¿por qué digo esto? porque el Rotary era un revolucionario ¿sabe cuánta gente quisiera entrar? sigo poniendo el ejemplo el Club de Tigres el Club de Tigres se reunió un día a la noche una vez por semana y hay otras personas que se pueden reunirse 15 días a la mañana y un día digamos feriado de la semana un sábado o un domingo entonces esa oportunidad de crecimiento la tenemos que dar tenemos que ser muy generosos con los líderes que están sueltos todavía y ahora para ir finalizando creo que lo más importante es escuchar al doctor Pablo D'Amico que las mayores mujeres ustedes no tienen ningún problema ustedes chicas estoy hablando por las personas que llegan a tener un problema y cómo prevenir bueno sin malejo y espero que no lo haya aburrido y sido práctico quiero agradecerles a cada uno de ustedes en nombre mío en nombre de mi comité y en nombre de mi querida querida gobernadora muchas gracias bueno muchas gracias Vicente muchas gracias por tu charla me gustaría hacer una pregunta Vicente vos sí hablaste de los clubes satélites ¿no es cierto? y los clubes de frontera ¿qué tipo de clubes son? bueno los clubes voy a voy a un poquito hablar un poco castellano para que se entienda mejor palabra club significa sede ¿está bien? nosotros tenemos la costumbre de decir rota el club de un club rotario club se le significa sede para nosotros porque los americanos llaman club a una sede y rotar y rotar cuando hablamos de frontera no estamos hablando específicamente del lugar ni donde se encuentra o como se son nombres son nombres entre comillas de identificación o nombre artístico lo vamos a poner simplemente vuelvo a repetir el rota del club de Villa de Voto el rota del club de Talaro el rota del club de Pacheco el rota del club de Campana normalmente se lo pone en la localidad para ser representativo pero no significa que el club vamos a suponer que el club de Tigre esté en Tigre puede surgir si ustedes buscan que tal vez en África me imagino por tener la cercanía de un Tigre pusieron un club de Tigre es identificativo el club que tenemos hace poquito tuvo un club nuevo y le voy a aclarar que este club no nació ni con patrocinador ni tampoco como club secundario unos pas unos activos rotarios de varios clubes especialmente del Talar y Carmen de Areco formaron e invitaron capacitaron a otros nuevos socios y formaron directamente el club de Sin Frotera que es un club vamos a poner atípico porque no tiene su actividad principal no es presencial casualmente la cantidad los componentes que tienen estos integrantes no son de la misma zona por ejemplo no son del partido de Tigre aunque su sede oficial para Rotary Internacional tienen el domicilio legal en Tigre pero tiene socio de Brasil socio de Chile socio de Mendoza socio de la capital federal y por eso le pusieron Rotary Club Sin Fronteras que no exactamente un hombre creativo pero significado y no tiene dominio entre comillas voy a tomar como tiene la jurisdicción del Rotary Club de Tigre se entiende Rotary Club de Tigre está identificado en la zona normalmente tiene relaciones con los municipios con las escuelas con los bomberos entonces cada vez que hacen un acto se se popularizan a través de lo que hacen los proyectos y especialmente este club tiene la habilidad estoy hablando del club de satélite que su nombre correcto se llama Club perdón no es satélite Club Sin Frontera Coma Buenos Aires Coma Argentina ¿se entiende? a ver dice acá y ese sería un socio un club este de 20 socios si actualmente son más de 20 socios hay una proyección es que sean 30 socios pero es un o sea típicamente vuelve a ser Estela lo mismo que era tu marido en su club en un momento de campana tenía que tener las mismas obligaciones el mismo componente hay un presidente un secretario un tesorero los presidentes del comité bueno tiene la misma función este es un club que nació de ese formato tengo que aclarar que en el periodo que estamos hasta ahora se han creado tres clubes uno es Sin Frontera el otro es Microcentro que era un club satélite y el otro es el club no quiero equivocarme Eco Mawich de la ciudad de Tres Arroyos si no me equivoco mal acá Alejandra me corrige cualquier cosa si lo dije mal Eco Mawich ciudad de Entre Arroyos de Entre Arroyos perfecto perfecto gracias Alejandra este club este último que acaba de nombrar reemplazó digamos técnicamente a un club que estaba formado de antes pero un club satélite y se transformó en un club oficial pero con una diferencia absorber el club que se estaba yendo que era Manuel Alberti Alejandra bueno tuvo agarró la carta constitutiva y no tuvo que llegar a 20 socios ocupó el lugar digamos entre nosotros compró la licencia entre comillas voy a usar la palabra si no me van a decir que compró la licencia pero son tres casos típicos de club me permita presidenta que ambas presidentes tanto de la Rueda Interna como de la presidenta de Tigre saludar a mi querida gobernadora Miriam que yo le debo mucho lo poco que aprendí lo poco que sé se lo debo mucho a ella muchas gracias espero que les haya contestado nuestra asesora nuestra asesora del comité Miriam Garrido bueno muchísimas gracias Vicente eran dudas que tenía y que y que tenían algunas ruedas y entonces por eso fue mi pregunta así que ahora le damos este el pase a la presidenta de la Rueda de Tigre para que haga la presentación de nuestro próximo invitado gracias Vicente no gracias a ustedes por escucharme no lo has aburrido tanto no 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 muchas gracias Vicente y gracias también por acompañarnos muchas gracias bueno el próximo orador es el doctor Pablo D'Amico que es médico especialista en ortopedia y traumatología con título de médico otorgado en la Universidad de Buenos Aires en 1981 tuvo residencia médica en el hospital castex de la provincia de Buenos Aires también posee un título de especialista en ortopedia y traumatología otorgado por el colegio médico de la provincia de Buenos Aires posee también título de especialista en ortopedia y traumatología otorgado por la asociación argentina de ortopedia y traumatología y la asociación argentina médica es miembro titular de la asociación argentina de ortopedia y traumatología miembro titular de la sociedad argentina de medicina y cirugía de pie y de la pierna miembro fundador de la federación latinoamericana de medicina y cirugía de la pierna y del pie fellow en hospital italiano de Buenos Aires hospital san rafael de barcelona docente docente en la universidad de Buenos Aires jefe de trabajos prácticos de la unidad docente del hospital de tigre y miembro del Rotary Club de tigre así que bueno espero que hayan entendido todo el currículo de nuestro disertante que lo presenta como también un excelente profesional y le cedo la palabra entonces a Pablo tiene micrófono montado ¿lo tiene montado? ¿lo tiene montado? si supiera un poquito de hueso le contaría yo pero no sé nada está muteado chicas no sé si le piden ahí vamos a explicar doctor usted me escucha bien ¿no doctor? mire apriete la pantalla a cualquier lado va a aparecer unos iconitos abajo uno es un micrófono y otro es una cámara el micrófono el micrófono tome la opción de habilitarlo abajo de la pantalla en la parte inferior lado izquierdo va a encontrar dos iconos uno dice silenciar y el otro dice detener video y al lado del silenciar va a tener una llavecita para habilitar el micrófono ¿lo ve doctor? Vicente habilito a todos sí, sí, sí ahí está ahora me escuchan sí, perfecto bueno bueno subsanado subsanado el problema subsanado el problema este y pido disculpas porque la tecnología no es lo mío este les quería contar pero antes agradecer a la señora presidenta de las ruedas Estela Blanco de Saavedra a la comisión directiva de la rueda femenina del Rotary Club del Tigre Marina Mele y a la y a su junta médica al haberme dado la posibilidad de tener esta pequeña charla con ustedes cuando elegimos el tema y y decidimos que fuera osteopenia o osteoporosis yo me puse a pensar si lo que debía dar era una charla coloquial o una este conferencia magistral y me pareció que si hacíamos una charla coloquial remarcando cosas que son positivas que debemos conocer sería mucho más positivo para todos nosotros y para ustedes bueno así que yo lo que voy a hablar en el día de hoy es de la osteopenia y osteoporosis que en realidad tanto osteopenia como osteoporosis son entidades que conforman una misma enfermedad reservándose el término osteopenia para una este grado menor de la misma y el de osteoporosis o osteoporosis establecida cuando la enfermedad ya está presente en realidad yo dije que iba a dar una charla coloquial pero estoy obligado a empezar por una definición y según la Organización Mundial de la Salud se define a osteoporosis como la pérdida de la masa ósea corporal del paciente en relación con el adulto joven y esto se mide a través de una letra que ya van a ver ustedes o ya les voy a contar cuando hablemos de diagnóstico que se llama T cuando estamos en un T de 0 a menos 1.5 podemos decir que es una paciente normal cuando estamos en menos 1.5 a menos 2 0.5 podemos decir que es una paciente que padece de osteopenia y cuando estamos en más de menos 2.5 hablamos de osteoporosis establecida bueno cómo se manifiesta la enfermedad y yo a veces tengo gente pacientes mujeres es una enfermedad que en su mayoría se presentan mujeres que vienen a mi consultorio y me dicen mire doctor me duele la espalda me duelen los músculos me duelen las rodillas y yo le pido estudios y me dicen no me va a pedir un estudio para ver si no me falta calcio en el hueso entonces yo les explico siempre algo le digo los dolores lo puede traer la artrosis y que es la artrosis un desgaste de las articulaciones que van dañando su cartílago articular por otra parte también lo puede producir el reuma y el reuma que es anticuerpos que genera el organismo que atacan a las articulaciones las inflaman y secundariamente las deterioran pero la osteoporosis no altera la estructura del hueso simplemente lo debilita entonces le digo a mis pacientes la osteoporosis es una enfermedad que no da síntomas al no dar síntomas nosotros la vamos a observar cuando se presentan las complicaciones a menos que hagamos prevención con esa enfermedad silente y un diagnóstico precoz entonces eh ustedes tienen que tener el concepto de lo que es un hueso vieron un hueso alguna vez y no hablo de un hueso humano hablo de un hueso de un pollo de cerdo una pata de vaca lo han visto bueno uno tiene la sensación de que está viendo un elemento que es un pedazo de madera con forma pero ese elemento en realidad no es un elemento muerto es un elemento vivo cuando está en un organismo y por lo tanto va sufriendo cambios en el transcurso de la vida si ustedes ven esos cambios en el niño y en la adolescencia y en la adolescencia se manifiestan como un crecimiento del hueso en lo largo y en lo ancho por eso vemos a nuestros hijos y a nuestros nietos crecer y eso en un momento de la vida cuando termina el desarrollo adquiere consistencia en la etapa de la adultez todos esos cambios que se van dando en el hueso ya sea de crecimiento o de fortalecimiento se da fundamentalmente porque al ser un elemento vivo el organismo tiene algunas células propias del sistema óseo que se llaman osteoblastos y osteoclastos los osteoclastos son pequeñas células que lo que hacen es sacar las células viejas del hueso y los osteoblastos generan una célula nueva y la van acomodando de manera tal para que ese hueso que forma parte de un esqueleto que sostiene el cuerpo sufra los cambios necesarios para adaptarse a las distintas circunstancias y actividades que va a realizar el individuo entonces cuando nosotros hablamos de la enfermedad decimos que es una enfermedad silente no da síntomas se manifiesta por sus complicaciones y cuáles son las complicaciones si yo tengo pérdida de masa ósea si el hueso se debilita ¿por qué se debilita? porque hay menos hueso porque va perdiendo su estructura las complicaciones van a hacer en consecuencia la producción de fracturas y se van a producir lesiones importantes como la fractura de cadera el aplastamiento vertebral la fractura de muñeca o la fractura de un tobillo que llevado en el tiempo traería un costo excesivo para la salud si no se lo previene y por otra parte un daño para el paciente porque eso se consideraría de que no todas las pequeñas personas que sufren una fractura pueden curar sin tener una pequeña morbilidad y se llama morbilidad al hecho de perder calidad de vida cuando una función se altera es por eso que nosotros lo debemos detectar precozmente y es por eso que lo debemos de prevenir ahora yo le dije que las células se movían como para ir generando hueso le dije que durante la niñez las células hacían que el hueso crezca y durante la adultez en el adulto joven tomara su mayor consistencia pero que pasa en la vida de un individuo en algún momento ocurren cambios y una de las cosas que ocurre en las mujeres sobre todo en la pre y post menospausia es que hay una disminución una de sus hormonas principales que son los estrógenos al disminuir los estrógenos lo que ocurre es que se comienza a perder masa ósea porque se está estrictamente relacionado el nivel estrogénico con la capacidad de generar hueso y no solo de generar hueso sino generar hueso de buena calidad ¿a qué me refiero con esto? miren les quiero mostrar algo esto lo alcanzan a ver es un hueso de plástico no es un hueso de verdad pero esto es parte del fémur superior el cuello del fémur y la cabeza femoral que va a formar junto con el cotilo la articulación de la cadera si yo miro este hueso voy a tener aquí dos imágenes ¿se alcanza a ver chicas? sí perfecto esta imagen muestra un hueso ya formado de un adulto joven y esta imagen muestra como el hueso se debilitó como está en menor cantidad como perdió su estructura y esto es lo que tiene una mujer con osteoporosis esto habla de un grado de fragilidad que podría llevar ante un golpe trivial la fractura del cuello del fémur que es lo que todos conocemos o llamamos fractura de cadera ¿me van siguiendo hasta ahí? sí bueno entonces como definición ya la tenemos sabemos que la osteoporosis es una enfermedad silente no da síntomas que se manifiestan por sus complicaciones entonces tendríamos que empezar a ver cómo se diagnostica lo primero que notamos los médicos ya hace muchos años fue que claro veíamos osteoporosis en una radiografía la paciente que se fracturaba la cadera que llegaba al hospital vos le tomabas radiografías y sus huesos eran radiolúcidos no tenían la densidad normal pero el método radiográfico para hacer diagnóstico de osteoporosis no sirve porque cuando uno ve osteoporosis en una radiografía significa que el cuadro ya está establecido hubo intentos entonces que surgieron en Estados Unidos y en Europa como para tratar de hacer un diagnóstico utilizando primero el tomógrafo pero las percepciones del diagnóstico que nos daba el tomógrafo no eran muy precisas y tenían un rango de error muy alto hasta que se descubrió el densitómetro que es un escáner que puede medir la cantidad de masa ósea que hay en un segmento del cuerpo y decirnos y relacionarlos con esos valores con el adulto joven sano y decir cuánto calcio se ha perdido de la persona que presenta el estudio en relación al adulto joven eso es lo que significa el Z ¿dónde se toma la osteoporosis? ¿dónde se hace la densitometría? es un estudio que no es traumático es como sacarse una radiografía y generalmente cuando nosotros pedimos una densitometría lo que hacemos es pedir una densitometría de cuello de fémur y de columna lumbosacra en el cuello del fémur cuando nos dan los distintos valores de la densitometría que se va a informar así les voy a mostrar la de mi señora se va a informar así en una escala va a haber una serie de valores que va a determinar el densitómetro y va a ubicar en qué posición está ubicada la paciente y de esa manera nos va a dar a nosotros el riesgo estadístico de que tiene esa paciente de sufrir una complicación ahora en el cuello del fémur cuando nosotros pedimos densitometría ósea le dije que lo hacemos en dos lados en el cuello del fémur y en la columna lumbar nos fijamos en esta área que es la más resistente del cuello del fémur no se ve es la la densitometría del cuello del fémur la más fideligna de todas porque la de la columna lumbar se puede ver alterada en su informe por ejemplo si es un paciente que tiene artrosis ¿por qué? porque van a tener osteofitos picos del oro lo que llama la gente esos osteofitos van a hacer que el rayo que pasa a través del hueso para medir su densidad su masa ósea este capte ese osteofito y nos dé un valor superior al preestablecido entonces la densitometría nos va a informar con esas letritas que hablamos al principio inicialmente se usó el Z el Z era la relación de masa ósea del paciente con un adulto sano de la misma edad pero luego la organización mundial de esa salud a través de estudios e investigaciones determinó que no debía de tomarse como referencia el valor del adulto sano sino el valor del adulto joven entonces se compara al paciente de 60 o de 70 o de 50 que está en menos pausia con el adulto joven que tiene su máxima masa ósea en ese momento y ahí se establece en la otra letrita que es el T si yo digo que hay un T de menos 2 significa que a la paciente que estoy viendo le falta un 20% de masa ósea ¿sí? ¿se comprendió eso? sí bueno en cuanto a la prevención de la enfermedad la prevención es muy simple y la que dicen todos los médicos tener una dieta rica y variada tener un buen aporte de calcio en la dieta realizar actividad física y esto no significa jugar al tenis o hacer un deporte de contacto pero sí hacer actividad física practicar yoga practicar pilates hacer aqua gym ¿para qué? para estimular el fortalecimiento de ese hueso y ayudar a que ese hueso tome su forma joven este otra cosa importante es que el paciente se exponga a la luz solar durante 40 minutos al día no tomar sol exponerse a la luz solar uno puede estar en una blusa remera y los que vivimos en Tigre salir a caminar por la costa durante 40 minutos nos estamos exponiendo a la luz solar ¿y qué es lo que esto provoca? nosotros tenemos una vitamina que produce el hígado su nombre es dihidrocolecalciferol el dihidrocolecalciferol en contacto con los rayos ultravioletas se transforma en vitamina D y la vitamina D es una vitamina que interviene muy estrechamente en el metabolismo cáncer y eso en cuanto a la prevención no mucho más entonces aclarar que lo que yo acabo de describir es la osteoporosis pre y post menospáusica que ocupa casi el 80 90% de los casos pero existen otras causas que tienden a alterar el metabolismo óseo y provocar una osteoporosis secundaria y esa se debe a otras patologías que yo no las quisiera complicar en este momento y ahí es donde entran los hombres que padecen osteoporosis ¿por qué? porque si recordamos lo que le dije inicialmente esto está relacionado con una hormona que es fundamentalmente femenina que son los estrógenos entonces al bajar los niveles en la pre y en la post menospáusica es cuando la enfermedad se manifiesta por supuesto puede aparecer antes ¿en qué circunstancias? en aquellas personas que ya no tienen estrógenos porque les tuvieron que sacar la glándula que los produce las hormonas se producen en glándulas que son como pequeños elementos que tienen un grupo de células que producen una hormona como producto final que va a tener una acción en el organismo en este caso las hormonas estrógenas se producen en los ovarios a una mujer que le sacan los ovarios o el útero y los ovarios por cualquier causa van a presentar signos de descalcificación o pérdida de masa ósea antes que una persona normal entonces ¿esto se puede evitar? no porque es el producto del envejecimiento de la persona como se nos pone el pelo blanco se nos gastan los huesos diría una de mis pacientes entonces lo que tenemos que hacer es detectarla hacer norma de prevención y fundamentalmente si está establecida si hay una osteopenia avanzada o una osteoporosis establecida tratarla y ahora voy al último punto ¿cómo se trata la osteopenia y la osteoporosis? digamos que la 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 osteopenia y la osteoporosis tienen un pilar de tratamiento necesito aportar calcio ¿para qué? para que ese calcio pueda ir al hueso donde está faltando pero si yo tomo solamente calcio y no aporto la carretilla que lleva el calcio al hueso puedo tomar uno dos tres miligramos de calcio día pero el excedente se va a eliminar por riñón se va a eliminar por orina porque el organismo tiene solo una capacidad de transportar calcio al hueso como yo quiero ganar hueso tengo que darle la carretilla y eso fue lo que se investigó para prevenir las complicaciones y para que no se produzca la morbimortalidad que podría tener el paciente que tiene una fractura de cadera de columna de tobillo o de muñeca si es que se produce por osteomorosis entonces esa carretilla se llevó con el tiempo a una serie de drogas que se llaman globalmente bifosfonatos y los bifosfonatos fueron la particularidad de llevar el calcio al hueso inicialmente surgió una droga que se llamaba alendronato esa que se tomaba una vez por la semana a lo mejor la sintieron nombrar pero bueno era una incomodidad porque la paciente se tenía que levantar temprano no se que te podía volver a acostar tenía que tomar la pastilla con agua de la canilla no podía desayunar hasta dos horas después de tomar la pastilla no la podía mezclar con leche y realmente alteraba la calidad de vida es decir no dejábamos a la señora que durmiera y descansara bien entonces se creó el ibandronato como una droga en la cual se logró estirar el tiempo de administración y ahora esa droga se administra una vez al mes se toma una vez al mes con las mismas características que el alendronato en primera instancia se hace un complemento cálcico toda la tarde se mide o se dosa la vitamina D porque yo le dije que la vitamina D intervenía en el metabolismo óseo y tiene que tener en el laboratorio valores por encima de 30 si la vitamina D no tiene valores por encima de 30 hay que complementar ese tratamiento con vitamina D por eso yo hablaba de un trípode para el tratamiento de la osteoporosis y últimamente en estos últimos años se dio una droga que se aplica por vía endovenosa que tiene la ventaja de que se aplica una vez al año es el cedronato y la desventaja de que hay que hacerla en domicilio o en un lugar donde haya un supervisor paramédico porque puede bajar la presión puede descomponer hay que ponerla con un suero tarda de media hora 45 minutos en pasar y entonces esa sería su desventaja pero que ha demostrado ser muy efectiva cuando nosotros la administramos ahora ¿qué pasa cuando nosotros detectamos osteoporosis un paciente con osteoporosis le enseñamos las normas de prevención que se transforman ahora en normas de cuidado e iniciamos un tratamiento ¿qué es lo primero que se manifiesta? lo primero que se manifiesta es la detención de pérdida de masa ósea se detiene y luego comienza a ganar masa ósea por eso la osteoporosis se cura pero ¿cuál es el valor de masa ósea que nosotros podemos ganar? 3% en un año si el tratamiento resulta ser efectivo si yo detecto que un paciente tiene una osteoporosis o una osteopenia y está en menos 2.5 es decir perdió 25% de su masa ósea ustedes fíjense cuántos años de tratamiento tendremos por delante y entonces otra de las cosas que me gustaría remarcarles es tengan actividad física tengan alimentación rica y variada expónganse a la luz solar háganse una citometría si están en pre-menospausia cerca de los 60 años o si ya tienen una menospausia establecida para no porque tienen dolor sino para detectar el grado de calcio que tiene su organismo y prevenir sus complicaciones y acá otra cosa que les quiero remarcar hay pacientes que vienen y me dicen doctor yo tengo prósis durante un año tomé la pastilla ahora no me va a pedir otra densitometría y es importante que entiendan que los cambios densitométricos significativos se van a ver en los estudios cada dos años entonces no hay que hacer una resonancia perdón una resonancia una densitometría por año hay que hacer una densitometría en forma bianual en aquel paciente que tiene diagnosticada osteopenia u osteoporosis y porque es una enfermedad que afecta a la mujer porque es una una enfermedad que se cura y porque evita las complicaciones que es lo peor que nos pudiera suceder porque altera la calidad de vida del paciente es que yo les quería contar en forma muy sencilla en un día como hoy este tema gracias me quedo a a su disposición por si alguna me quiere hacer alguna pregunta bueno por lo que leo hay felicitaciones no sé si alguien quiere hacer una pregunta que levante la mano por favor realmente muy claro la verdad la exposición del doctor muy interesante y muy clara bueno bueno muchísimas gracias doctor la verdad por parte mía se reafirmaron conceptos que tenían y he descubierto otros así que realmente muchísimas gracias no sé dónde está la presidenta de la rueda para si que se quiere despedir así nosotros podemos ir finalizando la reunión Marina estás por ahí puedo hacer una pregunta muchas gracias y buenas tardes a todos alguien quiere hacer una pregunta sí quiero hacer una pregunta ¿duelen los huesos? porque es mi pregunta pues yo cuando era chico viste que te dicen que estás creciendo que yo lloraba de dolor en las piernas en los brazos y me dorían muchísimo y las viejas decían estás creciendo no te das problema no lo que sucede en ese aspecto no es que hay dolor óseo en el chico en desarrollo en general se genera cuando hay un crecimiento rápido un desequilibrio este un desequilibrio muscular en relación con la estructura ósea entonces evidentemente si vos estiraste tres centímetros los músculos que van a ser de palanca contra ese hueso este van a tener que hacer un trabajo mayor y por lo tanto van a presentar a presentar presentar fatiga y tener dolor entonces este el chico se queja de molestias pero no es que no es que le está doliendo el hueso le está doliendo el exceso de fuerza muscular que tiene que hacer hasta que compensa lo que se llama esterognosia Pedro todos tenemos o hemos tenido chicos adolescentes ustedes se acuerdan cuando sus hijos eran adolescentes que no sé lo que le pasa a este chico desde que cumplió 16 se va de casa y pega un portazo se transforma en un maleducado no no es que el chico es maleducado él perdió su esterognosia que es su imagen corporal tiene muchísima fuerza de la que él sabe que tiene entonces cuando cierra la fuerza la puerta lo hace con la misma fuerza que lo hacía antes y con violencia y entonces golpea la puerta y otra cosa que pasa en los chicos es que hay cartílagos de crecimiento y hay procesos que se presentan en los niños que se deben a todo un capítulo de afecciones o inflamaciones de los cartílagos de crecimiento de distintos sectores del cuerpo que se van presentando a las distintas edades muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias doctor muchísimas gracias a la rueda de tigre a su presidenta porque la verdad que fue una reunión una explicación muy buena todo y bueno como nosotros acostumbramos siempre a cerrar la reunión con nuestra gobernadora al no estar ella le pido a Miriam nuestra asesora de ruedas si nos puede dar el mensaje de despedida de la reunión Miriam estás por ahí ahí está Miriam estás muteada estás muteada Miriam ahora sí ahora sí bueno primero muchas gracias por permitirme acompañarla disfruté mucho de la reunión especialmente de las dos partes de la reunión de los dos oradores este 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 y esperemos la próxima como todos los meses espero con ansiedad a ver qué nos va a traer la próxima reunión les deseo un muy buen de octubre no ya se termina el próximo también gracias por permitirme acompañarla Muchísimas gracias Miriam bueno gracias a todas las que estuvieron presentes que realmente fueron muchas agradezco que nos acompañen siempre vemos que hay también visitas este que fueron invitadas también que son rotarias este de los clubes pero como son temas tan interesantes este siempre nos acompañan muchas gracias gracias Vicente también muchas gracias Alejandra por acompañarnos y estar ahí al pie del cañón gracias Alejandra y bueno nos faltaría la reunión la reunión de diciembre más o menos ya está pensada pero no tenemos este rueda anfitriona de de noviembre así que aquella rueda que quiera ser anfitriona de noviembre se ponen en contacto y vemos los temas a tratar y cuál les gustaría tener así que gracias a todas nos estaremos viendo y nada más gracias gracias a todas gracias a Tigre chau 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 ¡Gracias!